Y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a Sohyang cantando la canción FATE. Acabo de leer la traducción de la letra y es una bonita canción. Así que vamos. Me gustan estos instrumentos. Que buen inicio de canción. Suave la voz, como cristal, para conectarnos con la historia. Y los instrumentos que acabamos de escuchar son bonitos. Me gusta esta parte de la cultura. Me gusta esta parte de la cultura. De verdad, me encantan esas notas musicales de Sohyang apoyadas y abiertas. Son un deleite para el oído cada vez que ella las hace. Me gusta esta parte de la cultura. Me gusta esta parte de la cultura. Me gusta esta parte de la cultura. ¡Suscríbete al canal! Voy a repetir toda esa sección otra vez Porque no me canso de oírla a ella cantar Es excelente Y tiene unas dinámicas vocales muy interesantes Por la forma en como ella maneja el aire Donde puede ser muy fuerte en el sonido O muy suave Y el control se nota y está ahí Vamos a verlo otra vez ¡Estoy hipnotizado! ¡Adiós! 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 Oh, cuánto duró esa nota musical Con fuerza, resonancia Y el aguante y el soporte de la voz ¿Qué más podemos pedirle a Sokian? Toda esta presentación fue mágica Fue electrizante Y nos tenía ella en la palma de su mano No podía dejar de escucharla Cada sección de la canción Era una nueva forma de expresarse Y me gusta que en la voz de Sokian A veces oigo como desesperación No sé si soy el único Pero me fascina Porque me conecta con el mensaje Y cada nota musical que ella canta Y que ella da Se siente con el cuerpo Sale de la pantalla y me llega al corazón De verdad que es espléndida, la amo Me encanta ver a Sokian Sobre todo, estas notas musicales altas son exquisitas Sobre todo, ese clímax fue Una dinámica distinta Texturas distintas Dinámicas distintas Nos llevó por varias partes Y me fascinó Quiero volver a ver esa parte Y el final Excelente No voy a decir más Sokian es una excelente vocalista Se dieron cuenta De lo fuerte pasó a lo suave A lo íntimo Y hace transiciones que apenas escuchan Y les digo que me fascinaron los instrumentos Y quedan súper bien con la voz de ella Fue una buena presentación Llena de pasión De emoción Es que la admiro ¿Cuál fue tu parte favorita? Yo ya te dije las mías Muchas gracias por reaccionar conmigo a Sokian Si quieres verme más reaccionando a ella Pues recomiéndame más Y si tienes los links a las presentaciones en vivo Te lo agradecería La nota musical no se movió Fue perfecta Qué fina es ella al cantar Ya, es lo único que diré La nota musical no se movió